Hola, soy José Miguel Serrano, autor del libro Democracinilismo, vida y obra de Nicolás Gómez Dávila. El siglo XX, como sabemos, ha sido un siglo muy pesimista y algunos de sus mayores autores lo han sido. A veces no han encontrado más salida al sentido del hombre que el mismo suicidio, aunque Cioran nos advierte que no se suicidan más que los optimistas, porque hace falta un cierto esfuerzo para realizarlo. Sin embargo, Gómez Dávila enlaza con la línea del escepticismo cristiano, de Pico de la Mirandola y de otros autores, para los cuales el pesimismo no sería sino la capacidad de contemplar realmente la realidad y luego dar el paso, podríamos decir, hacia la concepción de la esperanza, que es una esperanza cristiana. En ese sentido tiene un escolio muy revelador que diría, para observar este juego, distinto de la de otros autores que tenían gran simpatía por él. Dice, el optimismo es la adulteración de la esperanza, el pesimismo su posesión viril. Y añade, la tierra no será nunca un paraíso, pero quizás se pudiera evitar que siga aproximándose a una imitación cursi del infierno. De hecho, para no convertirse en una especie de apologeta amargado, que yo veo, por ejemplo, en autores como Castellani o algún otro, él, evidentemente, se protege primero en una amplísima cultura, pero sobre todo en la ironía. Él dice, ironizando sobre sí mismo, la ironía transforma en benevolencia el odio impotente y toda su obra está transida de esta distancia, de esta ironía, que se alcanza con la tranquilidad de espíritu, que se logra, como dice Gómez Dávila, cuando dejamos de sentirnos encargados del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!